Muy buenas tardes, estamos en un día muy bonito aquí en este evento de que se hace una recolección de juguetes en el cual usted ya tiene varios años participando y es algo muy oportuno porque es el Día de Reyes de los Niños el Día de Reyes se va a repartir esto y va a ser un muy bonito evento en el cual ustedes ya han estado llegando aquí, se han estado depositando los juguetes y es algo muy hermoso ¿Cómo han logrado esto a través de estos años, lograr este evento tan bonito de Orgidora? Con mucho esfuerzo y dedicación sobre todo y sobre todo también con la confianza de la gente que todavía nos tiene de los que donan un juguete, de los que donan en efectivo y confían en la persona, confían en la persona de que esto se lleva a cabo cada día 6 de enero aquí a un costado del Parque de Costa Azul hacemos el donativo, hacemos un evento masivo donde acuden muchos niños donde todavía queremos que los niños sientan la inocencia de la llegada de los Reyes Magos que todavía no se pierda esa gran inocencia de nuestros hijos que hoy en día ya se ha perdido nosotros tratamos de fomentarlo un poco, de que esto siga adelante que no se pierda esa alegría de que los niños esperan a los Reyes Magos y es por eso que nace el Donado Juguete ya con eso son 5 años consecutivos que estamos haciendo este bonito evento ¿a quien va dirigido este evento tan especial? tan especial a los niños, a todos los chiquitines de la casa que con mucha alegría le escriben una cartita a los Reyes Magos la invitación es abierta a todos los niños que quieran acompañarnos es el día 6 a las 4 de la tarde la caminata que traemos desde la gran plaza hacia aquí a la iglesia de Costa Azul donde los Reyes Magos traen todos sus regalos para el niño Dios y le hacen entrega y después de la entrega nos abocamos a entregar bueno, los Reyes Magos entregan los juguetes ¿Quiénes son los que están participando en este ya quinto año consecutivo de este detalle tan importante para los niños en su día? mira, son gente, bueno, civiles algunas empresas y sobre todo pues amigos amigos de Lucina Victoriano Aguirre que saben y confían en ella porque saben que es una persona en la que sí se puede confiar todo muy importante es que nos acaba de decir Regidora pues esto viene haciendo un trabajo muy grande que usted está realizando pues en representación pues ahora sí que tiene la representación de partido pero también del gobernador y de su partido entonces pues algo muy bonito que en este momento ustedes están inyectando vida están inyectando trabajo social y están enseñando a todos los demás grupos de todos los partidos cómo se trabaja con amor con entrega y sobre todo con entrega al prójimo que en este caso es lo más importante de nuestros niños para que no pierdan ilusión y sepan que aunque sea el día de Reyes van a tener un pequeño juguetito modesto pero un juguetito que no les haga perder esa inocencia para que el día de mañana sean mejores ciudadanos algo más que quisiera agregar Regidora para redes muchísimas gracias a todos los que han apoyado este proyecto a todos los que han hecho posible que el día 6 de enero haya sonrisas en muchos hogares porque esto llega a muchos hogares sobre todo a los niños donde difícilmente llegan los Reyes Manos muy importante Regidora pues algún mensaje para nuestra gente que nos ve en Chicago en Los Ángeles, gente de Europa, Estados Unidos, Canadá pues que los invitamos a que no le quiten la inocencia a los niños que se las dejen ahí que hagan algo porque los niños sigan creyendo que los Reyes Magos sí existen, que sí existieron y que todavía están en nuestros corazones que existe el día 24 de diciembre nació Jesucristo y que eso no lo pierdamos de vista que nuestros hijos deben de llevar la inocencia que trajo el niño Dios a muchos hogares muchas gracias por esta bella entrevista Regidora, su nombre y cargo Recina Victoriano Aguirre aquí no hay partido, aquí lo hago sin partido alguno pido la ayuda a todos desde gobernador, diputados, regidores todos, a todos les pido la ayuda pero sin ningún tinte político eso lo hago desde mucho antes que yo fuera regidora municipal muchas gracias